Esto va a cambiar las reglas del juego Muy buenas chicos, yo soy Tecnomaz y los usuarios de cámaras Sony estamos de enhorabuena porque Sigma va a incluir 9 objetivos de la serie ART para cámaras full frame de Sony con montura tipo E Os voy a explicar porque es una noticia buenísima Las cámaras Sony son increíbles, incorporan las últimas tecnologías del mercado sin dispararse excesivamente el precio Lo que ha hecho que mucha gente y muchos fotógrafos no se pasen a este tipo de cámaras es que tenemos poca variedad de objetivos Esto se debe principalmente a que la montura de Sony, la montura tipo E, tiene solamente 10 años Es muy joven si la comparamos con la montura que utilizan actualmente las cámaras Canon que tiene 30 años o la de Nikon que tiene 60 Entonces pues claro, al ser tan joven hace que evidentemente tengamos menos objetivos Sony fabrica objetivos propios que son muy buenos pero lo que pasa es que tenemos poca variedad de objetivos y los que hay son bastante caros Y lo mismo ocurre con los objetivos 6 Tenemos objetivos 6 para estas cámaras, lo que pasa es que también tenemos poca variedad y los precios son desorbitados Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres utilizar un objetivo de otra montura, por ejemplo de Canon o de Nikon pues no te queda más remedio que utilizar un adaptador en tu cámara Sony y los adaptadores dan problemas Yo utilizo adaptadores y hay muchas veces que el objetivo no conecta bien no puedes cambiar algunos parámetros, tienes apagones repentinos, el autoenfoque no funciona en fin, pues una chapuza Y si hay objetivos que destacan por tener un rendimiento óptico excepcional sin dispararse demasiado en el precio son los objetivos Sigma, en concreto los de la serie Art Objetivos como el 35mm, el 50mm o el 85mm son de los más populares entre los fotógrafos de todo el mundo Y por fin tenemos estos objetivos para cámaras full frame de Sony sin espejo En concreto han incluido el 14mm 1.8, el 20mm 1.4, el 24mm 1.4, el 35mm 1.4, el 50mm 1.4 el 70mm macro de apertura 2.8, el 85mm 1.4, el 105mm 1.4 y el 135mm 1.8 Vaya parrafada Todavía no se han confirmado preciosos estos objetivos pero lo más probable es que tengan el mismo precio o un precio muy parecido a los que ya tenemos para otras monturas Estos objetivos tienen una resolución y una nitidez increíbles incluso máxima apertura que como he ido soltando son bastante luminosos Apenas tienen aberraciones cromáticas, la distorsión es prácticamente inexistente el autoenfoque es muy bueno y prácticamente no le podemos sacar ninguna pega por el precio que tienen que varía en función de cada objetivo pero que suele estar alrededor de los 1000€ De hecho por ejemplo en DX o Mark que hacen pruebas en laboratorio de objetivos, cámaras y también de smartphones pues tienen un ranking de los mejores objetivos y la mejor puntuación se la dan al Sigma 85mm 1.4 que vale 1000€ Para que os hagáis una idea de la buena relación calidad-precio de estos objetivos Sigma En segunda y tercera posición tenemos dos Zs que valen 4000€ y 4500€ respectivamente y tampoco son de los más caros Así que eso chicos, por fin tenemos objetivos de calidad para nuestras cámaras Sony sin tener un precio excesivamente elevado Además Sigma ha confirmado que conforme vaya haciendo lanzamientos de nuevos objetivos también los irá incluyendo en esta montura de Sony Por mi parte nada más que decirte, ha sido un vídeo muy cortito Si tienes alguna duda déjamela en los comentarios No olvides suscribirte, yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo